Caucasia como municipio antioqueño es la despensa ganadera del departamento de Antioquia. Aparte de ser minero, la actividad ganadera juega un papel importante, no solamente a nivel municipal, sino departamental y nacional, porque hace parte de una de las tres despensas ganaderas del país. De hecho, Caucasia es la cuna del Brahman Rojo colombiano. Nuestra misionalidad como vocabula militar del Bajo Cauca antioqueño es atacar los delitos que atentan contra la libertad personal, el secuestro y la extorsión. Nosotros les garantizamos la seguridad personal que hace parte y que viene a esas exposiciones ganaderas, brindándoles la seguridad, haciendo campañas de prevención, invitando a la población del Bajo Cauca antioqueño para que denuncien esos delitos que atentan este flagelo que se presenta tanto en esta subregión debido a los factores económicos de la misma. Cordialmente invitados, todos los ciudadanos caucasianos y todos los ciudadanos del Bajo Cauca antioqueño, Alto San Jorge, el resto del departamento de Antioquia, el país y el mundo a visitar a Caucasia, la despensa ganadera y minera de Antioquia. Agradecemos muy cordialmente a nuestro ejército nacional, al GAULA Militar Bajo Cauca, por estar siempre aquí de la mano en la subasta ganadera de Caucasia, en el campo caucasiano y de la mano, en civil y uniformado, prestando guardia, la seguridad a todos los ciudadanos y a todos los visitantes de nuestro territorio. Consideramos muy importante esa actividad que se realiza en el municipio de Caucasia, en Subacauca, para que toda la población en general se dé cuenta y puedan venir a ser partícipes de esta exposición ganadera que se realiza. Nosotros como institución, como ejército, les brindamos la seguridad y la tranquilidad para que puedan asistir, para que se den cuenta del desarrollo que se está realizando acá y perciban todo lo que es la seguridad, que estamos presos a servirle a toda la comunidad en general. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.